Vamos con la información, saluda mi compañera Rocío Núñez. La idea surgió hace algunos, que es un par de semanas o un mes, mes y medio, que me invitan a un concierto sinfónico que organizó Fundación MBS Radio y todo el concierto estuvo interpretado en lengua de señas, era Alex Sintek quien cantaba. Y era hermoso, era mucho más bonito e interesante ver al intérprete que ver a Alex Sintek. Y a partir de ahí como que se me metió la cosquillita de querer hacer algo así y bueno, sí, así nació la idea de también poderlo hacer para radio. Contamos siempre con una excelente voluntad por parte de todo el mundo, sobre todo de la gente encargada de los asuntos técnicos, de la gente de redes y de los ingenieros por parte de MBS, de inmediato todos entusiasmaron mucho con la idea y eso fue lo que nos permitió que rápidamente lo que tendríamos que resolver pudiera resolverse. Y técnicamente no solamente quedó bien, sino además se ve bonito, ¿no? O sea, la pantalla está dividida, este... Hay que hacer, creo que una mención importante, que no solamente se trata de tener al intérprete, sino que tenga un espacio suficiente dentro de la pantalla. Más en este caso en el que, como es internet, asumimos que la mayoría de las personas que nos ven su pantalla es mucho más chica que una televisión, porque nos están viendo desde el teléfono, nos están viendo desde la computadora y demás. La verdad es que encontramos solo CIS a nuestro alrededor y eso así fue una gran ventaja. Yo soy Miguel González, soy intérprete de lengua de señas mexicana y pues estamos aquí colaborando en el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Sin duda queremos agradecerle a ella y a MBS Noticias por todo el trabajo que nos ha permitido poder estar acá. Estamos nosotros trabajando, somos tres intérpretes que estamos trabajando en el programa, en nuestra asociación que se llama Inclusión, Interpretación y Traducción. Nos dedicamos directamente a lo que es la lengua de señas mexicana, la difusión de la cultura y de las personas sordas. Y bueno, pues sin duda esta es una gran labor porque permite llegar a otro grupo, a otro sector de población que durante mucho tiempo se ha enfrentado a la falta de información. Entonces, sin duda todo un gran trabajo que se está haciendo acá. Pues muchas veces se podría decir que a lo mejor parecería difícil poder tener una interpretación que es algo visual para personas sordas en un programa de radio. Entonces, gracias a la tecnología que el programa se puede ver, tiene una opción para ver por webcam, pues las personas sordas que pueden tener acceso al internet pues pueden beneficiarse también de este programa, de poder estar informados. Entonces, pues sí, se siente uno padrísimo de poder ser parte de él, claro que sí. A mí me emociona muchísimo, a todo el equipo nos emociona muchísimo. Le da otra razón más de ser a este programa. A mí me gusta mucho pensar que todavía podemos seguir innovando. Finalmente en Radio Comercial es la primera vez que se hace en el país y sobre todo en un programa cuyos contenidos no son exclusivamente sobre la discapacidad, sino que es un programa de información general. Eso no se había hecho. Y eso, pues nos tiene muy contentos. Claro, que la sigan a través de la página de mbsnoticias.com, se meten a donde dice webcam y ahí en vivo pueden seguirnos y de lunes a viernes a las 12 del día en Ator Terreno.